La estás perdiendo y no te has dado cuenta Ya está cansada de tantos problemas Ella solo quiere un amor bonito Ya está cansada de tantas mentiras Con tus acciones solo la lastimas Solo puedo aconsejarte, cuídala Que de lo contrario vas a arrepentirte Y sé que vas a llorar Ya no pierdas tiempo Abrázala y dile lo que sientes de verdad Háblale claro Y hazle saber lo mucho que la quieres Y cada que puedas que no se te pase Regalarle flores Abrázala fuerte, escucha sus problemas Solo necesita alguien que la entienda Esto te lo digo Porque si la sé sufrir Como a mí te va a tocar perderla Germán Medina Ya no pierdas tiempo Abrázala y dile lo que sientes de verdad Háblale claro Y hazle saber lo mucho que la quieres Y cada que puedas que no se te pase Regalarle flores Abrázala fuerte, escucha sus problemas Solo necesita alguien que la entienda Esto te lo digo Porque si la sé sufrir Como a mí te va a tocar perderla